probar o dar un contraejemplo si u1, u2 y w son subespacios de v tales que u1 más w es igual a u2 más w entonces u1 es igual a u2 y bueno, la respuesta a esto es que es falso en efecto, consideremos v igual a r2 u2 igual a r2 w igual a r2 y u1 igual al conjunto cuyo único vector es el vector 0 entonces note que u1 más w pues es igual a r2 y u2 más w pues es igual a r2 entonces u1 más w es igual a u2 más w pero u1 es distinto de u2 más w2 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 más